La buena gestión de los desechos sólidos y la limpieza de cauces es fundamental para evitar inundaciones y desastres ambientales, afirma el experto ambientalista Camilo Lara del Fondo Nacional del Reciclaje Fonare. Ha sido un látigo, un látigo permanente que ha afectado el ornato de la ciudad, que es generadora de insectos, por ejemplo, de roedores, etc., que daña a la salud. Es por eso que es prohibido terminantemente lanzar basura a los cauces. Los cauces son para traslado de las aguas pluviales, no para depósito de basura, que lamentablemente nos afecta directamente el esfuerzo que se está haciendo con el saneamiento del lago, y ahí va a parar una gran cantidad de basura. La alcaldía de Managua en este año prácticamente invirtió alrededor de 46 millones de Córdoba en limpieza de cauces, que no tendríamos que estar nosotros como contribuyentes pagando con nuestros impuestos, algo que la alcaldía puede utilizar en otra alternativa de apoyo a las comunidades en términos ambientales. Es así pues de que también esto debe ser un llamado en general a todos los sectores, que de una u otra manera producen diferentes tipos de basura. Por su parte, la oficial del cambio climático en el centro Humboldt, María Madriz, explica que se debe gestionar limpieza constante en los cauces y mayor conciencia ciudadana. En estos días hemos visto que han habido lluvias, que se han presentado principalmente en la zona de acá de Managua, bueno hay algunos municipios en el resto del país, pero principalmente aquí en Managua se han presentado algunas áreas que han sido afectadas por inundaciones. Mirábamos en estos días como en las inmediaciones del mercado oriental, por ejemplo, fueron inundadas y básicamente esto está ligado un poco con el tema de la gestión de residuos sólidos. Hemos visto de que a pesar de que hemos estado en un periodo canicular donde se esperaba ausencia de lluvias, estas han estado persistiendo y lo que significa de que no tenemos que, tenemos siempre que estar alertas, ¿verdad? El hecho de tener que limpiar periódicamente los cauces es una tarea que debe de ser permanente, pero sobre todo el hecho de que la población tiene que estar consciente que es necesario tratar de gestionar desde nuestras viviendas y en las calles el tema de la basura. Lara recomienda que se apliquen las sanciones necesarias contra quienes botan basuras en los lugares no aptos y dijo que se espera la aprobación de una ley que regule el manejo de los desechos sólidos. Que dicho sea de paso, estará amparada esta gestión con aprobación en esta sesión de este periodo de la Asamblea Nacional, estará aprobando la ley general integral de manejo de residuos sólidos. Ya está aprobada en general, pero hay que aprobarla ya en articulado, que esto viene a fortalecer la gestión ambiental de manejo de residuos que comienza desde la fuente de producción. ¿Cuál es la fuente de producción? Desde nuestros mismos hogares y todo lo que es comercio, industria, empresa, toda actividad económica que genera residuos y muchos ojos, residuos que pueden ser aprovechados. El experto también afirmó que la Alcaldía de Managua ha invertido este 2018 alrededor de 46 millones de córdobas en limpiezas de cauces. Elizabeth Reyes, Vox TV